Este y yo, este y yo, ¿dónde caí ahora, chico? ¿Quien es un marido? Tadio Laayan mitengues La käntas Quien no acabemos ¿Qué es lo que está pasando? ¡Boom! ¡Alecados, oye, vasílis me tromazas cada vez que me pude. ¿Tiene que nada más conocido? ¡Emos tenemos el suéjujo! ¿Puedo ir de aquí? ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! mi iglesia estaba muy bien pero no era Plus cambió por eso, me quedé para el bánio y le hizo el bánio piscina. El típico le llevó el nero hasta el tabán. No sé cómo lo hizo esto. Me quedé para hacer el bánio y tenía todo el bánio. En el bánio piscina. 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 En el bánio piscina y le hizo una bánio piscina. Sí, bien. En el bánio piscina. Me quedé para hacer el bánio. Me quedé para 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 el bánio. Pero, pero, no eres un hombre para la cincina o sea. Me quedé para el bánio piscina. Me quedé para el bánio. Me quedé para el Calamata. Una muy conocida empresa. No era tan tan bueno. Nos hicieron un 5º externo. Lo 5º externo externo. Lo que había el bánio piscin. Los que había el bánio piscina. Me quedé para el bánio. Después de la tarde. Había sobre el bánio. Me quedé con el Fristo. El bánio. Me quedé para el bánio. con el alohio, con la mamá, etc. Y me quedo con el Hristo y nos ponemos todo. Entonces le decimos que vamos a ir. Nosotros nos quedamos. Nos volvemos para nosotros. Nos volvemos a hacer algo. Le digo el Hristo que quieres comer. Vamos a hacer algo. Pienes con calamaque. No le gusta el Hristo. Vamos a ir para acá. Me dice que es una pizza. Le digo que es una pizza. Le digo que es una pizza. Me dice que no puede comer. Le digo que es una pizza. Me dice que es un saludo. Ahora vamos a hacer un saludo. Lo que me vengo con el saludo. Estamos en saludo. Ahora me quiero que no nos cobran el Hristo. Para no nos cobran el Hristo. Entonces, estoy en la fase de que... voy a ir a la mano. Y me quedo con el Hristo. Y me quedo con el Hristo. Yo estoy en la parte de la baile de la boda. Me quedo con el Hristo. Ahora es el Hristo de la baile de la baile. Y ahora voy a hacer mi saludo. Es de la fiesta de la baile de la baile. Y ahora voy a hacer una pregunta que soy como un saludo. Me quedo con el Hristo. ¿Qué es lo que hiciste? ¡Gracias en los comentarios si quieres seguir la historia! Y yo voy a seguirlo en el próximo episodio. ¿Puedes escucharte? ¡No! Buenas tardes. 1-2-2, por favor. ¡Chao! ¡Panagia! ¡13.30! ¿Qué es la birra? ¿Estas? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? en el apartamento en la fría y la ¡Ja, yo quiero seri! 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!